¡Hola! ¿Qué tal? Chicos, he hecho bienvenidos a un nuevo vídeo de Ark A ver chicos, hoy, 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 como prometí en el pasado capítulo Hoy vamos a pasar el día con nuestro esclavito, con Darko Que creo que en principio me tiene que estar esperando Hemos quedado, ¿vale? Hemos quedado, le he dicho, a ver Darko Son las 3 y 37 A las 3 y 35 te quiero allí, ¿vale? Porque yo siempre, yo tengo que llegar un poquito ¿Está en la puerta? Sí Yo tengo que llegar un poquito tarde, pero claro El que tiene que esperar es él, ¿vale? Hemos quedado aquí donde hicimos las pruebas Espero que esté ahí, porque si no, voy a tener que castigarle ya nada más empezar A ver A ver, a ver, las pruebas las hicimos arriba Lo cual tiene que estar arriba en principio A ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Es aquí? ¿Es este? ¡Míralo, está aquí! ¡Buenos días, esclavos! ¿Qué tal, Darko? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Has desayunado bien? ¿Te has levantado bien? ¿Has dormido bien? ¿Has hecho todo bien? Sí, sí, sí Mira, he avanzado un montón ya con la casa A ver, a ver, a ver Creo que ya estoy preparado aquí Uy, estás al nivel 60 ya, ¿eh? Joder, loco A ver, tutera Madre mía, ¿te has traído una silla ahí? ¿Todo o es para, o es, me la has preparado para mí? Para ti, para ti, hombre Qué mal Guau Qué bien, loco Verás las bonitas vistas de tu isla Madre mía Vistas preciosas, ¿eh? Sí, sí Madre mía Joder, me has preparado una buena silla, ¿eh? A ver, compañero Yo te debía dinero ¿Te lo quieres que te lo dé ya? Eh... Pues... Si eso me lo das al final del trabajo Ya cuando terminemos todo lo que tenemos que hacer Vale, vale, vale Perfecto, compañero A ver, sígueme, compañero Cojo el tera Eh... Cógelo, cógelo No voy a hacer que te lo maten por ahí ¿Qué pone aquí en el cártel? No rey dar Está en construcción No tengo nada Chorricillo mongolo Te quiero, loco Ah... ¿Qué pone? All right Tú ven Tú ven, no es mal esto Esclavo Rompen la puerta Toma, espérate Te he traído cosas Te he traído cosas A la orden Le traigo una espada de aprendiz, loco Pa' que me raide Niño, toma Rompen la puerta Que se lo mereces Y ten cuidado No te portes mal Que me han dado Madre mía ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Chorricillo mongolo Dice Ahí, ahí Rompen la puerta Me cago en todo ya Toma, toma Madre mía Te vas a tirar todo el día Y parte el otro Muy mal Esclavo Pegas, muy mal Esclavo Pegas, muy mal Mira que palo me han dado Te has portado muy mal ¿Por qué no la has roto? ¿Por qué no la has roto ya? Tendrías que haberlo roto Madre mía Mira que pedazo de palo me han dado ¿Sabes? Hoy tenemos una misión Esclavo Yo sé que te han dormido ahora mismo Pero bueno, yo te la voy a explicar Tenemos que matar avatares Y tú, aunque seas avatar Porque eres avatar Pero bueno Soy tu amo Y te ordeno que mates avatares Y como sabes que estamos en guerra ¿No? Y todo el rollo Sabes que estamos en guerra Ahora mismo Lo sé, lo sé Así que hay que matarlo Yo hago lo que sea por ti, Chorric Vale, vale Así me gusta, compañero Uy Ahora mismo Uff Me está entrando hambre Que ahora mismo Me está entrando un poquito de hambre Sí, sí Me está entrando hambre Uff Toma, toma Uy, qué bajón Tengo comida preparada para ti ¿Has traído comida y todo? Madre mía Me ha traído O las frescas, eh De mi huerto Madre mía Uff, qué bien, loco Uff Qué bien me ha sentado Mariposa de mar Qué bien me han sentado Hombre Estoy siempre aquí preparado para ti Es que no sé si son avatares o son humanos Somos pacíficos Si raideáis Tenéis que hacer un ritual primero con los tambores Y hacerlo con amor y caricia Madre mía Estos tienen pinta de ser medio mongolos, eh Sí, sí Pero sin el medio A ver Fuerzico Me dan hasta pena Me dan hasta pena, niño Vamos a ver Vamos, vamos Pobrecito Son tan mongolos que me han dado hasta pena Mira, les han matado un raptor aquí Madre mía Putilla se llama el raptor, ¿sabes? Ay, Dios mío Pues yo me quedo la skin, eh, loco Se la ha quitado súper rápido, loco Madre mía, qué velocidad Quieres la skin esclavo? Yo te la doy No te preocupes Ya consigo otra más rápido Pa' ti la skin, compañero Quédatela Eso sí, hoy tienes que matar muchos avatares, eh A ver Y este Un avatar, un avatar Aquí hay un avatar Eh Que me ha robado, esclavo Que me han robado Voy, voy, voy Vétele, vétele Que me ha robado Así me la juego, eh Como le dé a la altera Me lo cargo Muy bien Mariposa Muy bien, mariposa Así me gusta A ver ¿Este quién es? Pero madre mía Vamos a ver Hazme una hoguera Mariposa, hazme una hoguera Mariposa de mar, hazme una hoguera Y vamos a quemarlo Que este cuerpo aquí Está haciendo daño a este Ya te voy a buscar Uy Voy a buscar piedra Uy, ¿ese es alfa? Es alfa, es alfa Interesante O venga para aquí Y nos revienta, eh Hazme una hoguera Que le voy a poner aquí Lo voy a quemar Que no puede ser Que haya avatales Por el mapa Mira, mira, mira Mira cómo coge Mira cómo coge Madre Cómo coge Las cosas, loco A que me lo matan al niño A que me matan al niño Uy 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 Me matan al niño Me matan al niño Me matan al niño Uy Este no sabe No sabe dónde está, eh Como no vengas para acá, compañero ¡Que vienen! ¡Que te vienen! ¡Que te vienen! ¡Que te vienen! ¡Que te han pillado! ¡Que te han pillado! ¡Cuidao, niño! ¡Cuidao, niño! ¡Cuidao, cuidado! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Yo te cubro, yo te cubro ¡No, que no me puedo montar! ¡Me lo llevo! ¡Que no me puedo montar! ¡Me cago en su prima! ¡Puto cake de mierda! ¡Uff! Este, este esclavo Me va a llevar a la ruina ¡Me va a llevar a la ruina, loco! ¡Me va a llevar a la ruina! ¡Va igual! ¡Vámonos, niños! Ese, ese avatar ya está muerto ¡Madre mía! ¡El alfa! Avatar muerto Bueno, me ha habido muerto, niños ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Uy! O sea, esto lo han reventado también, eh A ver ¡Eh, eh, señor! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¿Ese no es el que también participó en las pruebas del esclavo? ¡What? ¡Eh! ¡Un humano! ¡Un humano! ¡Ah, es un humano! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Menos mal que te mira con el catalejo! Digo, este humano Tiene fachada de humano, eh Ya vais yo a matarle, mi señor Eh, pero... No te preocupes, esclavo ¿Y este avatar? ¿Este avatar qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Mariposa para los amigos! ¡Ah, vale, vale! ¡Es mi esclavo! ¡Lo tiene como de mascota! ¡Lo tiene como de mascota! ¡Es mi esclavo barra mascota barra limador de pies! Eh, estoy preocupado... ¡Chori! Pues, ¿cómo que estás preocupado? ¡Vamos a ver! ¿Qué te pasa, niños? ¿No has cenado? No te entra la comida Están, te han dado por detrás ¿Qué te ha pasado? Tengo un poco miedo de nuestra especie ¿Cómo? Que tienes miedo de nuestra nueva especie ¿Por qué? Sí, acabé de pasar por una casa y... Y escuché algo ¿Qué es que has escuchado? A ver, niño ¿Has escuchado a alguien? A lo lejos, ¿eh? ¿Cómo? Un argentabi ¿Con alguien encima? Por esa distancia Por donde estoy mirando ¡Ojo, ojo, ojo! Espera, espera, espera Que hay alguien ahí Que quiere... ¡Avatar, avatar! Sí, sí, sí Matale Voy a por él, voy a por él Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo voy a coger, lo voy a coger ¡Cógelo, cógelo, mariposa! Te voy a matar... ¿Qué hace? ¿Por qué viene para aquí? Este no será tonto No lo sé, nunca Pero este no será tonto Encima viene para acá ¿Es ese de ahí? ¿O viene para acá? Este no será tonto Mira, mira Pero este... ¿Qué hacían? ¿Nos estaban espiando? ¿Te has dado cuenta que nos estaban espiando? Sí, sí, no Ya estoy viendo yo que... ¡Mariposa, ven para acá que te matan! ¡Mariposa! Uy, este... Este es muy valiente Pero me va a mí que me va a durar menos Porque míralo ¿Dónde? ¿Pero dónde hay yo, el mariposa? No viene, no viene No viene, que esto ya no vuelve Ya me lo han matado, niño Ya me quedo sin esclavo ¡Mariposa! Lo tienes bien pagado, eh Sí, sí, pero bueno No sé yo si demasiado bien pagado Porque... Eh... No sé No sé dónde está ¿Qué le pasa? ¿No vuelve? Que me he quedado sin esclavo ¡Mariposa! ¡Mira, ya viene, ¿no? ¡Mira lo! ¡Madre mía, mariposa! Pensaba que ya no volvía Digo, que me la han matado No, no, no El tío se ha escapado Se ha metido en su base corriendo Digo, que me la han matado ya, ¿sabes? Que va a acabar Yo no muero Vale, vale, muy bien A ver Cuéntame lo que me estaba diciendo, niño Pues estoy preocupado Pues estoy preocupado Porque creo que nuestra raza Está en peligro Eh... He visto una casa Y creo que están planeando algo Los avatares La raza de su... Clavo ¿Están planeando algo de qué? En esa distancia Donde estoy mirando yo En la misma costa ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale Vení, 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 vení Vení, corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡No! Me cago en su prima La coja O sea, que se ha caído Que sale Se le ha caído Se le ha caído, se le ha caído ¿Qué lleva? ¡Bah! Vaya tieso, tío Vaya tieso Me cago en... ¿Qué le ha pasado? Que está aquí, que está aquí, ¿no? Pero va tieso No te lleva nada Es un tieso, loco A ver Hombre, esas armaduras Esas alas que me llevan Me vendrían de lujo ¿La quieres? Pues cógela, cógela Pa' ti Dice que está muerto, ¿no? Este avatar Pa' ti, pa' ti Está... Está, no sé Está durmiendo Ala, ya tengo alas Mira a mi niño Con las alas ¿Ha visto? Mira Si es que ha venido sin nada, pobrecito Y míralo Tiene una espada azul Ahora sí que tiene una mariposa, eh Ahora sí que tiene una mariposa Venga, vamos A ver, ¿dónde es eso? Wenshi, ¿dónde es eso? Allí enfrente Donde estaba mirando yo Si quieres me pueden seguir Te sigo, te sigo ¿Está muy lejos? No, no, no Aquí cerca, aquí cerca ¿Cojo el patinete? Sí Podemos coger el patinete Y lo escondemos Porque no lo veo A ver, te sigo, compañero Te sigo Oh, mariposa ¿Y aquí? ¿O dónde? Ha sido para adelante, ¿no? What? Aquí hay muchas casas, eh Paren, paren, paren A ver, a ver, a ver ¿Qué se supone? A ver, ¿qué se supone que has escuchado? O sea, es O sea, es como una especie De, de De, no sé Cómo decirlo De, de, bueno Que quieren acabar con la raza humana En pocas palabras, ¿no? Exacto, sí Mmm Entonces, a ver Y creo, y creo que Tienen a un humano Eh, encarcelado Eh, por fuera Creo que, que lo tiene ¿Tiene un humano encarcelado? Sí, hay que rescatarlo, mi señor Sí, 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 sí A ver Vale, vale, a ver A ver, espérate Espera, espera un momento Espérate un momento Estoy maquinando, eh Eh, a ver Mmm, bien, compañero Tienes una Eh, darco mariposa de mar A ver, espérate, espérate Sí Hoy, hoy Vas a, voy a Vas a demostrar tu grandeza, ¿vale? Te vas a infiltrar, te vas a infiltrar ahí Te vas a infiltrar, vas a llegar ahí Vas a tocar la puerta Y vas a decir Que, que Vienes a, vas a la reunión O lo que sea Tú, tú Venga a la reunión Que llego tarde Que estaba liado Vale, vale, vale Lo que sea ¿Vale? Te vas a infiltrar en la reunión Vas a estar escuchando Y yo A ver, espérate Voy a mirar una Dejadme mirar una cosa One tech Vale, hay una ventana ahí Otra ventana ahí Mmm, podría Me podría poner a chafardear Realmente Yo, eh Yo y Y Wency Vamos a estar fuera Chafardeando, ¿vale? Y tú vas a Vas a esperar Hasta el último momento Tú Escucha Todo lo que tengan que decir Yo también lo voy a escuchar, ¿vale? Eh, si quieres interferir Hasta que acabe la reunión, ¿no? Sí, sí Puedes hablar Y puedes decir cosas No te lo voy a tomar en cuenta Porque claro Yo sé que tú estás de mi lado Compañero Vale, vale, vale Y te voy a dar Hombre Siempre Hasta la muerte Te voy a dar Eh, esto Utilízalo bien, ¿vale? Ah, ¿te he dado granadas o no? Me pondré Me pondré la máscara cuando Sí Termine la reunión Sí, te ponen la máscara Y tiras granadas Y lo duermes a todo Le robamos ¿Vale? Y salimos de ahí por pata ¿Qué te parece? Vale, vale, vale Confío en ti, eh No me falles No te vuelvas en contra No te fallaré No te fallaré Vale, vale Me parece bien Cuando tú digas Vale, pues puedes ir tirando Hay daño ahí, eh Puedes ir tirando, compañero Ahora vamos nosotros A ver, espérate, eh Nosotros Sí, sí, espérate Y nosotros nos vamos a poner ahí Al otro lado de la puerta La puerta ¿La puerta dónde está? A ver, ¿dónde está? Creo que por la parte de adelante Está la piedra Vale, habría que ir despacio, eh Chicos Yo no sé cuántos son Ahí dentro Vale, vale Habría que ir despacio Pero hay una ventana Hay una ventana Sí, sí, hay una ventana Tenéis cuidado Por la ventana, eh Ojo, ¿hay un tío asomao? Que me mudé del unicorn Ahora no, ahora no podemos hablar, eh Están hablando, dice yo Están hablando Bueno, señores Estamos aquí reunidos para Recolectar el dinero Lo que ya os he informado antes Hay que hacer una gran recolección Para atacar a los humanos Están atentando contra nuestra seguridad A por los humanos Yo diría directamente de ir a por ellos De armarnos todos fuertemente Y destrozarles Sí, sí, yo opino lo mismo, compañero Yo creo que Hay que reventarlos Nos han traicionado Nos han traicionado Y tienen que pagar por ello Ahora, después de esta reunión Haremos el gran sacrificio Con el humano que tenemos afuera Sáquenme Demo nuestro dinero aquí en medio A ver cuánto podemos recolectar Para ver cuántos C4 Podemos comprar Para petarle esto en la base Bueno, vamos Pon ahí todos el dinero en el saco Que estos humanos se pudran, señores Poder avatar, señores Poder avatar A por ellos, chavales Hay que ir a por ellos Que no quede uno Nosotros podemos, señores ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? He escuchado algo, eh He escuchado un golpe ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué está pasando aquí? No, no, no No te pares ahora No te pares ahora Joder, loco Joder Es que ese es tonto ¿Para qué le da? No le estoy dando la espada Para que le dé ahora Sino para que le dé después Oye, si se escape Este es tonto Este es tonto Dios mío Madre mía Chicos, venga Sentaros A ver el nuevo Sí Estás por ahí Vale, se ha metido Estamos por la mañana Por ellos Chicos Que van a por la mañana A ver, a ver Repetir el plan Estamos preparados Para lo que sea Vale, estamos reconectando Glory Coins Para comprar Mucha de Muchas Muchas armas Muchos C4 Muchas granadas De todo Porque estos humanos Tienen que pagarla No pueden atentar contra nosotros No pueden mirarnos con esa cara Y esa piel tan blanca Que parece que no tomen el sol Y encima no tienen cola Madre mía, pero son avatares Pero... Tienen defectuosos Madre mía Juntemos el dinero Como estamos Nos han traicionado Nos han traicionado Tengo yo Los Glory Coins Hay que exterminarlos Hay que exterminarlos A todos Hay que matarlos Somos la evolución Viva la revolución, señores Viva los avatares Viva 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 Todos sabemos que somos La raza fuerte Ellos son Abajo los humanos Chicos, chicos, chicos Pero tenemos que tramar un plan Tenemos que hacerlo bien No nos tienen que descubrir Tengo una idea A dormir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío, loco ¿Pero cómo es que he pagado El caloquiler? Se me ha dormido el humano, loco Muy buena, compañero Muy buena Pero no puedo entrar Pero que no puedo entrar Loco, róbalo todo Róbalo todo Mierda, le he dado la espada Al mongolo este Ya no lo puedo abrir ¿Qué está todo? Le voy a hacer la espada Lo voy a liberar A ver si... Vale, vale Tengo el dinero Chori, tengo el dinero Corre, corre, corre Ayúdame a liberar a este Cuando cabe Este es tonto Madre mía Anda que vaya ayuda tengo Con el otro humano Sabes que se ha quedado el mío Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Tienes todo Tienes todo el dinero Me lo llevo, me lo llevo Llévatelo, llévatelo Corre, corre 140 glory 140 glory 140 glory Vale, vale, vale Perfecto Este... Este es tonto Lleva tú este Lleva tú este Madre mía No soy yo Si no te lo hará tiempo ¿Qué ha pasado aquí? Corre, corre, corre Corre, corre, corre No puede ser Corre, corre, corre Por la libertad Madre mía, loco Hay que huir de aquí Pero vamos Si quieren pelea Van a tener pelea Yo no voy a huir ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, le he pegado a alguien Le pegué a alguien, loco Corre ¿Dónde está? Está mucho Chori, chorri ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿No podemos pelear? Son muchos Son muchos Tenemos que huir Vámonos, vámonos Viene con un argentavis malo Mal asunto Súbete Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos, vamos Madre mía, loco Madre mía La que se ha liado en un momento ¿Sabes? Corre, corre, corre Madre mía Vaya ayuda tengo yo Aquí con el otro humano Madre mía ¿Qué ayuda tengo yo con el humano? Madre mía ¿Nos siguen aún? Es el avatar, ¿no? ¿Pero dónde van, niño? No, que se van El... ¡Oh! Pero ¿Pero qué está haciendo este? ¡Humanos! Pero Pensad... ¡Me disparan, me disparan! Pero este... Me he quedado todo loco, tío O sea El pavo tan tranquilo Pobre, loco Aquí están los humanos ¡Venid! Bueno, a este le da igual todo O sea Me he quedado todo loco Porque digo ¿Este es humano o ese avatar? Porque estaba todo tan tranquilo Le voy a pegar un tiraco Es súper difícil, tío Con el escape Es súper difícil Y me he quedado sin escape, loco No te voy arriba ¡Niño! ¿Dónde están mis clavos? ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¿Dónde están mis clavos, niño? ¿Dónde está el mariposa, loco? ¡Ahí está, ahí está, Chori! ¡Mariposa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cógeme! ¡Cógeme el escape, niño! ¿Qué? ¡El escape, el escape, el escape! ¡Se me descontrola! ¡Se me descontrola! ¡Mariposa! ¡Cógeme el escape! ¡Cógeme el escape, niño! ¡Mariposa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba está! ¡Cógemelo! Se ha equivocado de... De escape, loco Es más tonto que la piedra, mi pobre mariposa ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien, compañero! ¡Bájamelo, por favor! ¡Hola, mi niño! Sin sentido algunos, ¿eh? Bueno, compañeros Creo que la hemos ahuyentado, ¿eh? Sí, sí Creo, creo que la hemos ahuyentado Y creo que hemos descubierto algo Que nos puede venir muy bien, ¿eh? Nos quieren atacar Eso está muy bien Eh... O sea, no está bien Pero lo hemos descubierto Creo que... ¿Cómo has, señor Chori? ¿Dime? Aquí tenía... ¡Ahí tenía la recaudación! A ver, dame... A ver cuánto de recaudación tenemos Tendríamos que reunirnos Para hacer también una reunión ¿No, Chori? Sí, sí Habría que hacer una reunión Pero creo que no voy a ser yo El que haga la reunión de momento Ahí tiene el dinero, señor Chori Pero bueno Tenemos que tener en cuenta Que le hemos quitado el dinero Lo cual, eh... Ahora mismo Tienen que volver a recaudar el dinero Para volver a comprar armas Así que van a tardar un poquito más En atacarnos Ojo, que viene un tío por ahí, eh Me he logrado salvar Buena, compañero Ah, vale, vale Uy, tío, le iba a pegar un tío Gracias por salvarme De nada, hombre Ten cuidado Que no te van a arrastrar Me estaban torturando Me decían que me iban a convertir Las piernas en filetes Madre mía Te han hecho culpa Le van a comer, señor Chori Levántate, compañero Levántate, levántate A ver Ten cuidado, niño, eh Ten cuidado Ten cuidado Que no te vuelvan a coger Estaba tan tranquilo Tumbado Tomando el sol Pero que casi Casi nos la lía, el loco Casi nos la lía Ya Ha empezado a picar ahí Como el loco Y se nos han dado cuenta Que había gente Casi nos la lía, el loco Estaba asustado Gracias por tu esclavo Me habían pegado Una paliza de antes Fue gracias a tu esclavo Que tocó la puerta Para... Sí, sí Menos mal Porque si no Nos pillan, seguro Yo me he ido corriendo Me he escondido otra vez Por las plantas Pues menos mal Porque si no También lo que Yo no pude hacer nada Porque... Me endormí Me endormí Estaba asomado por la ventana Y... Y caí Claro, claro Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Te he visto Como te ha caído Y digo Vaya tela Vaya humano me he traído Que anda Anda que ayuda Pero... Hemos cogido Hemos cogido Arrastrándote La verdad que sí Bueno compañeros Muchas gracias a todos Y a mi esclavo Muchas gracias por la información Compañero Siempre hay que ayudarnos Entre nosotros Porque si no La raza de avatares Nos van a estar dando Por... Donde tú ya sabes Mucho tiempo Si no Hay que acabar con ellos Bueno esclavo He visto que... Eres apto Eres apto Hice bien en contratarte Como esclavo compañero Te lo has ganado Te lo has ganado Me he manejado bien Me he manejado bien La situación Sí, sí, sí Bueno chicos Me voy a ir para... Me voy a ir para la base Y... Habría que hacer algún plan De ataque o algo así ¿Eh? Exacto Bueno compañeros Hasta que definitivo Bueno compañeros Hasta la próxima Esclavo Ten cuidado eh Que no te maten Que ahora mismo Eres un rebelde No, no Sobreviviré Hasta luego Adiós, adiós Madre mía Loco Madre mía La que se va a liar Pollito ¿Sabes? Vaya reunión Tenían montada ahí ¿Sabes? La peña Que estaban todos sentados Hablando de... Donar todos dinero Para comprar armas O sea Una pasada Compañeros Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like Si es así Y nos vemos en el siguiente Episodio Adiós